El abogado Badit Gómez, quien representa la familia de Javier Ordóñez, el abogado que murió tras un abuso de autoridad por parte de la policía en Bogotá al recibir varias descargas eléctricas, manifestó que está recolectando material probatorio porque se trató de un caso de tortura y homicidio agravado. Tenemos evidencias que muestra, primero que tenemos que esto no es un caso aislado, segundo ya había una rencilla entre la víctima y los agentes de la policía, tercero, estos agentes de la policía abordan a la víctima directamente, la golpean, le causan sufrimiento y la víctima en el suelo solicita y suplica que cesen las hostilidades en su contra. La policía hace caso omiso, sigue maltratando a este sujeto causándole posteriormente la muerte. Gómez confirmó que esa noche había una rencilla entre el abogado y ahora víctima mortal y los agentes, por lo cual advirtió que no se trató de un hecho aislado. Entonces lo que aquí se evidencia es un caso muy claro de tortura y de homicidio agravado. Este caso no debe pasar a la justicia penal militar porque hay disposición expresa de la ley penal militar de no conocer los casos de tortura. Consideró que este caso no pasará a la justicia penal militar y manifestó que debe darse un debate sobre el uso de pistolas eléctricas por parte de la policía. Gómez se declaró a la espera del dictamen del Instituto de Medicina Legal para establecer las causas reales de la muerte de Ordóñez, de quien dijo era abogado, ingeniero aeronáutico, un buen hijo y padre de familia.